Se ve la partida del clásico Carlos Palacios Villacampa, 1500 metros de la distancia. Toma la punta, Kimora. En el segundo lugar se ubica Flor de Lis. En el tercer puesto, Belicosa. Última ha quedado Rosa Linda. Va recorriendo así los primeros 400 metros. En la punta, marcha Kimora, 23.30, los primeros 400. En el segundo lugar para Flor de Lis. En el tercer puesto ha quedado Belicosa. Más atrás dejaron a Rosa Linda. No hay variación. Se van acercando a los últimos 700. Kimora es la que marcha en la delantera. Segunda, Flor de Lis. Tercera, Belicosa. Más atrás lo hace Rosa Linda, 47.46, los 800. En la última curva, Kimora en la punta. En el segundo lugar ha quedado por dentro Rosa Linda. En el tercer puesto, Flor de Lis. Al momento de ingresar a la recta, apareció Kimora en la punta y Rosa Linda a cabeza. En el tercer puesto va quedando Flor de Lis y luego Belicosa. Últimos 250, dominó Rosa Linda y comenzó a estirar ventaja. De atrás avanza Belicosa para pasar al segundo lugar. Faltan 150, Rosalinda en la punta. Tres, cuatro, cinco, seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Belicosa. Van llegando a la meta. Primera, Rosalinda. El segundo lugar para Belicosa. Tercera remata, Kimora. Gana el clásico Carlos Palacio Villacampa. El número uno, Rosalinda. Con Mariano Wilson Arenas.